Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo Mientras camino mis calles Me llevaré las buenas luces que tiene la gente Que me iluminan la vida y me regalan mi suerte Es un histórico día, el festejo del bicentenario de la independencia como todos ya sabemos de nuestro país Quiero saludar a todo el personal, es raro que estén los tres niveles juntos Expresarles en nombre de la institución y de la iglesia Nuestra gratitud por el trabajo que ustedes realizan con tanta excelencia Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas Mientras camino mis calles Me llevaré las buenas luces que tiene la gente Que me iluminan la vida y me regalan mi suerte Como un río que camina hacia el mar Quiero ver la risa del sol por las mañanas Que venga siempre a golpearnos la ventana Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe Hablando siempre de frente, tirando todo lo malo Voy abriendo caminos para encontrarte En este mundo perdido también hay buenos amigos Y me llevaré las buenas luces que tiene la gente Y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre Como un río que camina hacia el mar Quiero ver la risa del sol por las mañanas Que venga siempre a golpearnos la ventana Yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe Hablando siempre de frente, tirando todo lo malo Como un río que camina hacia el mar Saca el dolor afuera Y no te quedes a esperar No, 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 no Como un río que camina hacia el mar Brille, llora Y aunque da mucho por andar Y aunque en el mundo hay personas tan grises Hay otras que no paran de brillar En esta vida que se me termina No quiero ya dejarte de cantar Como un río que camina hacia el mar Saca el dolor afuera y no te quedes a esperar Como un río que camina hacia el mar Brille, llora Y aunque da mucho por andar Como un río que camina hacia el mar Como un río que camina hacia el mar Ojalá que llueva café en el campo Como un río que camina hacia el mar Saber que se puede, querer que se pueda Sacarlo todo pa' afuera Como un río que camina hacia el mar Cuando tú cantas conmigo, Juan Luis Ahí me sube la vida y rubina Como un río que camina hacia el mar Pero deja llego que tus sueños sean Olas que vienen y van Como un río que camina hacia el mar Quisiera ser un pez Y no perderme en este mar Somos tan distintos de cuales Somos el que sienten y el que no están Somos tan distintos de cuales Todos somos humanos de más La tierra y la vida y el que no están Yo ni se fría jamás Pero no se trata de a ti Más para donde yo quise saltar Y se levanta sin a ti De las sombras lluvias De las sombras lluvias Quisiera agradecerles a todos Que se hayan sumado a este festejo Comprar mi hermano en ese chico Y yo tengo casa Casa, casi no había nada